Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato que Martín Elías Jr. se haya decidido por el vallenato no es ningún secreto para nadie cada día que pasa el apoyo a este joven por parte de seguidores, amigos y familiares crece a continuación miraremos aquel video que publicó la señora Calla Varón, su madre donde Martín Jr. la deja sorprendida al escuchar su voz vamos a ver que tal lo hace Jr. que me quedaron cerca de mi y se escondieron soy tan pecador que ahora te toca vivir para tu precio y romper tus ilusiones y el espíritu ilumines ¡Ah! ¡Ah!